... Pues, esta señora lo que hizo yo creo que es algo así como esto. Épodo, o epodo se puede decir también, al triunfo de la merca. Escribo merca con K. Pese a la voluntad en referendo del pueblo griego expresa contra tu alma de loba terca, de intención malévola, por egoísta predadora, merca, nociva como el ébola, sin creerte el farol de un nuevo escébola, tú y los tuyos, gozando de la calma edénica del fisco ajeno en tu recaudo, viendo, viendo como un pueblo la palma por tu causa hecho cisco, pendientes de los ganchos de vuestros campos cárnicos tan panchos os quedáis. Y tú encima me exultas sin vergüenza de oprobio por perpetrar político un delito democrático obvio de lesa humanidad anticristiana demagoga que abultas tu caudal inhumana de apetito descomunista sin moral agobio porque el pobre desde el sur te importa un pito, ni que fueras lesbiana. Tú que eres tan varona que consultas por picante prurito de obediencia a tus bancos y a etnofobio y sacrificas en caníbal rito y con cargas vacías me sepultas a un pueblo entero viuda religiosa o mantis negra de tu griego novio que cuando extrajo el logos de su mito fue el inventor de democracias cultas como si fueras única la diosa o un llavé o un mal llavé celoso que a Nairobio nos afana el oxígeno maldito me exclamas con estultas palabras de patógeno microbio exportador de multas al precito de Europa no germana y sin antígeno y disparas con tu logicobio cañón bombas de virus o de hidrógeno en vuestro bunkenbar bunkenbunkerbunker tengo que beber agua, perdón porque si me estoy liando ya te está pegando la lengua al paladar ahora en vuestro bunkenbunker y garito protegida en cenáculo o cenovio o refugio económico pero agresivo atómico gratuito a tomar por el saco el plebiscito a vuestro jefe se obligué a pedirme electos por vosotros tantas veces préstamos a muy alto interés y lo hicieron infinito y como grandes peces ahora firme tal Adolf, Josef, Paco, E.U. Benito me mantengo en mi puesto de cobalto porque vais a pagarme los concreces y quietos todos esto es un asalto en nombre de una sana economía a empobreceros presto sufrid el sobresalto de mi golpe de estados en la UE sufrid mi carestía cuando os falto sufrid mi ideología y presupuesto sufrid mendicidad cuando se rue y a morir todos de hambre por holganza decretada primer griego el impuesto sube y baja salarios y pensiones y deja los obsidios y deja los obsidios perded toda esperanza ya podéis empezar con los suicidios jamás podréis con los nazi mamones el mal galimatías teológico del frío sacrificial impuesto desde el trono para evitar temores y calores infernales en vida que diabólicos tientan a los católicos purísimos porque la gente tiene corazón político porque al poder le sigue el poder así Gracias por ver el video.